o si que tal gran comunidad acá soy de soy de gamer y trayendo otro vídeo sobre narcia un vídeo que ya les vengo comentando hace bastante tiempo aquí me encuentro con mi cuenta secundaria estilo y en una alianza una pequeña alianza o alianza de nivel medio llamada silicon valley esto de estar yo acá en una alianza como ésta es parte de un proyecto que estoy promoviendo las alianzas pequeñas así que si ustedes ven a mi cuenta estilo y de buscando alianza por favor soy yo soy soy de gamer que está promoviendo qué es lo que ha pasado acá les voy a contar les voy a explicar la gran alianza españa y top 16 en poder top 18 en donaciones no se está rodeando nos quiere quitar en los recursos nos está preparando nos está atemorizando quiere quitarnos nuestra ciudad una ciudad level ter una ciudad que nos ha costado muchísimo solamente somos 33 integrantes acá en silicon valley nuestro líder que el nuestro sublíder mauricio y dicen hey wey hay que darle pelea hasta el final esto no puede quedar así y yo le digo por supuesto vamos y como yo tenía muchísimos recursos le digo ataquemos ataquemos y desde aquí nace con ejemplos como esto nace el dicho que dice chiquitito como un ratón cuida su ciudad como un campeón porque la furiosa españa nos quiere atacar nos quiere atacar quiere hacer el camino quiere hacer la entrada pero no lo vamos a dejar y vamos a atacar ya a los jugadores que han acampado a las afueras de nuestra ciudad a estos osados a estos intrusos a estas mentes vulgares que quieren tomar nuestro territorio esto no va a quedar así wey te hablo como estilo y te hablo como mi pequeña alianza como mi pequeña cuenta y esto no va a quedar así vamos a irte y vamos a dar en la madre te vamos a dar tu merecido esto no va a quedar así ya sabemos que no es un ataque al azar saben por qué porque le vamos a enseñar lo que es tener coraje lo que es tener poder y alianza españa está mandando refuerzo dicen que secretos mocosos estos petejos ignorantes y de onda fonola cueneteros con careta con tierra los vamos a contaminar no no es así no es así nosotros somos más que eso quizás ni siquiera tenemos la mitad del poder de ustedes no tenemos inteligencia tenemos coraje y tienen aquí soy de gamer y eso no hace superior así que van a enseñar van a enseñar aquí este pequeña alianza ustedes de que darse no es solamente un evento para alianza stop y también te puedes divertir quizás nosotros no llegamos a la ciudad imperial y quizás nunca lo hagamos pero no saben lo gratificante que fue aunque sea por este instante haber contenidos la tremenda alianza ya que nos tenían completamente rodeados completamente rodeados nosotros solamente acá somos estamos la tabla puesto 26 estamos en el lugar 255 y 101 en donaciones imagínate la gran diferencia la pequeña alianza silicon valley y que eres corazón y si tú eres nuevo y quieres jugar castillo furioso quieres apoyo acá vas a encontrar una gran alianza de eso se trata esta propuesta que estoy haciendo con mi alianza digo con mi cuenta secundaria me voy a pasear por todas las alianzas posibles pequeñas y medianas ya promoviéndolas y voy a ser letal en mi comentario voy a decir si son buenas y son malas y son fomes o si son no sé porque de esa manera el jugador nuevo va a poder saber si realmente hay alianza que vale la pena o no y silicon valley me dejó con la java abierta sus jugadoras respondieron y esto fue en cuestión de segundos porque nosotros ya estábamos débiles porque estábamos planeando otra maniobra que ya habíamos hecho recientemente pero aún así tenía recursos habían ganas y es nuestro territorio y aquí se va a quedar y aquí no nos van a sacar y vean la lección que le estamos dando seguramente ellos pudieran venir y aplastarnos pero se van a caer sin recursos y otro de mayor poder que los esté rodeando ya le podría quitar a ellos recursos o tiempo importante de alguna ciudad no lo sé por lo tanto su maniobra a que pensaron que nos ibas a intimidar y wey se fueron con el rabo entre las piernas quisieron sacar las garras pero teníamos un corta bueno ustedes me entienden en la euforia del momento vean como más atrás vienen nuestros compañeros prestando ayuda ya y los vamos corriendo y los vamos sacando y los vamos atacando una y otra vez una y otra vez y me dejan muy heridos los equipos pero no importa gastaré hasta mi última ración de alimento mi última ración de alimento digo y lo voy a volver a decir mi última ración de alimento con la única intención de recuperar las fuerzas de mis héroes y vayan y choquen ustedes creen que estamos llegando contra un muro no existe el muro corre 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 porque no son un muro nosotros somos los de arriba muros tuve que haber puesto una frase más épica la día fue está bastante emocionada eso en fin así que alianzas que son más pequeñas hay las que el mundo del olimpo por decirlo así no es todo realmente se pueden divertir y hacer hazañas como ésta y ésta no fue la única hazaña que hicimos porque en el vídeo que viene a continuación de narcia van a ver algo realmente increíble esto es silicon valley una alianza modesta una alianza pequeña ya donde hacen todos los tipos de juego y miren aquí está defendiendo y está defendiendo contra un top que top el top 16 en la tabla en poder de castillo furioso servidor español por favor qué difícil para nosotros intentar acercarnos a ello pero los vamos a atacar una y otra vez una y otra vez y no le vamos a dar tregua los vamos a sacar de nuestro territorio ya los queremos lejos de nuestras casillas son nuestros recursos nosotros no podemos escalar para llegar a una ciudad imperial aún no pero nuestras ciudades en nuestra ciudad level 3 en nuestra ciudad imperial para nosotros y éstas las vamos a defender me voy a recuperar nuevamente voy a tomar fuerzas voy a fijar un objetivo y voy a atacar una y otra vez nuevamente voy a recuperar fuerzas voy a fijar un objetivo y voy a ir una y otra vez y el tercer equipo adivinen qué voy a hacer voy a recuperar las fuerzas nuevamente voy a fijar un objetivo y voy a ir una y otra vez y así lo hicieron todos nuestros compañeros que en su momento respondieron al llamado no se dejaron intimidar wey porque dijeron si está en nuestra alianza aquí vivimos por ella y morimos por ella magnífico glorioso y ahí van corriendo ahí van corriendo mami mami que me pegaron pensaron que estaban luchando contra niños de kinder way no mamen somos más que eso y los vamos a correr absolutamente a todos era importante que la comunidad viera esto esto fue una tremenda una tremenda salida vamos a ello vamos a ello son pequeñas batallas que se van dando en el gran mundo en el tremendo mundo de narcia y narcia es algo diferente que nos trae el castillo furioso no es idea no es batalla de fortaleza no es nada de eso es estrategia es compañerismo son en cada segundo en cada esquina está ocurriendo algo diferente y eso me gusta mucho vean cómo está ahí la gente de narcia que es lo que estamos haciendo nosotros atacamos aquí y atacamos allá y los mantenemos ahí para qué quizás podrían venir y aplastarnos como lo dije anteriormente pero es un gasto porque ellos son top ellos quieren llegar a algo más grande y gastar recursos de nosotros es eso es una pérdida realmente es una pérdida porque no serían pocos los recursos que gastarían porque les demostramos que damos la pelea y que logramos con esto ya no logramos que nos sintió digo no logramos intimidar los yo sé que no los intimidamos pues pero saben que lo hacemos recapacitar y le hacemos que tomen otro camino que no sea corre wey corre que no sea cerca de nosotros esa es la estrategia que nosotros tenemos ya sabemos que no podemos ir tampoco y derrocarlos en una contra pero saben que podemos obligarlos a tomar otro camino wow toma toma y aquí vamos a posicionarnos son nuestras casillas y las vamos a tomar así es como se juega narcia desde un punto de vista diferente aquí estamos abajo de la tierra no estamos viendo las grandes técnicas de las alianzas del olimpo no 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 somos la gente del pueblo soy de está en todos lados tiene ojos en todos lados lo de todo soy omnipotente ya ok creo que ese comentario estaba de más pero en fin se sintió bien vamos a ello y ahora somos nosotros los que marcamos acá la diferencia nosotros vamos a tomar los recursos que están aquí cerca para que para que ustedes no sientan ganas de venir acá para no llamar la atención nosotros sabemos que estas casillas que estamos ocupando ya que no tienen un punto de para obtener recursos son casillas en vanas pero que ellos sepan ya que tocaron la puerta ya tocaron la puerta equivocada wey en serio acá hay ron bailar hay ron bailar que están cuidando esta zona y de acá ustedes no van a pasar ni ahora ni nunca ni lo que va a pasar en el vídeo que viene a continuación que nuevamente se fueron trasquilados wey un gran vídeo que quisiera compartir con ustedes en el momento nosotros allí estábamos un fórico en el whatsapp tratando de que además gente se conectará y bueno todos los jugadores que participaron junter de hizo un trabajo increíble wey en serio realmente de la manda te atacaste con una fiesteza increíble y los jugadores que también se fueron presentando que lo que está haciendo aquí está tomando posición de una zona de agua level 5 y así que más les puedo decir un saludo a toda la alianza silicon valley donde estoy a cada uno de ustedes no lo pudiera comprar a todos porque no me voy a acordar de los nombres soy malísimo para recordar los nombres me acuerdo de los líderes obviamente de kevin como líder mauricio y luis como sublíder que están siempre motivando a la gente y me gusta eso y son muy respetuosos y tienen un gran sentido del humor así que 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 otra cosa yo podría decir acá como soy de estoy de gamer que no va en la alianza gente no van el poder que tengan más en la unión ya tú puedes conocer lutar jugadores de que tengo un millón de poder y que te va a servir hay que crear esa esa amistad esa ese toque familiar ya eso es lo que lo hace diferente y hace que narcia sea un evento que cambie la perspectiva de castillo por eso y es estratégico o sea que dame que te doy que te doy el paz y todo y no cumpliste tu palabra y eso es chimocheo y y está de más acá hay otra narcia otra narcia otra manera de jugar otra manera de poder expresarse bien ustedes lo vieron nos quisieron tomar quisieron armar camino se prepararon quizás tenían todo para hacerlo pero dijeron y quizás cuántos refuerzos más van a enviar y vamos a gastar recursos en vano y nos va a costar mucho más reponernos para el próximo movimiento porque esto es como jugar ajedrez tú tienes que ponerte en todas las posibilidades mientras más gastos de recursos tú le hagas hacer al contrincante ok más tiempo vas digo más psicológicamente le vas a estar diciendo la ley apártate y toma otro camino porque aquí los recursos son muy muy importante y son limitados son limitados ya porque una cosa es juntar todos recursos y otra cosa es juntar la cantidad de gente para poder jugar bien bien comunidad me voy yendo espero les haya gustado el vídeo un saludo aquí a mi gran alianza silicon valley la vuelvo a nombrar y la he nombrado todo el rato la voy a volver a nombrar un gran saludo a la alianza silicon valley así de choro pásense por acá y les va a gustar muy buen ambiente nos estaremos viendo en un nuevo y emocionantísimo vídeo acá en silicon valley en soy de gamer y